Alan Turing es uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación con su máquina de Turing. Durante la Segunda Guerra Mundial descifró los códigos nazis con la máquina Enigma, que podía realizar hasta 10.000 millones de configuraciones distintas. Se ha estimado que su trabajo acortó la duración de esa guerra entre 2 y 4 años. En la inteligencia artificial es conocido sobre todo por la concepción del test de Turing, un criterio según el cual puede juzgarse la inteligencia de una máquina.